Hola, buenas tardes y bienvenidos a este evento en homenaje a Ruth Bader Ginsburg. Mi nombre es Olga Patricia Velázquez y soy la directora del ciclo de lecturas sobre feminismo y derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT. Este es un evento organizado por el ciclo de feminismo y derecho y por los representantes estudiantiles de la escuela. El día de hoy nos acompañan dos invitados estelares, Santiago Pardo Rodríguez, abogado, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes con un MSc in Law, Anthropology and Society del London School of Economics y un Master of the Science of Law de la Universidad de Stanford. Santiago es el creador del podcast El Reconstituyente y del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes. También nos acompaña como invitada especial Mónica Arango Laya. Ella es abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Ella fue directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. También fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Actualmente es candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Oxford y es investigadora del Instituto Bonavero de Derechos Humanos de la misma universidad. También con nosotros van a estar las estudiantes de la Escuela de Derecho y coordinadoras del ciclo de lecturas Valentina Arango y Amalia Cadavid. Y por los representantes estudiantiles nos va a acompañar María Murillo. Este es un homenaje, como ya lo dije, a la jueza Ruth Pedro Gainsbourg, uno de los grandes íconos feministas ilegales de los últimos 50 años. Y este homenaje surge como una iniciativa de los estudiantes de la escuela quienes querían profundizar aún más en la vida y la obra de la jueza Gainsbourg. Es por esta razón que la dinámica que vamos a tener el día de hoy es una conversación, una conversación que va a consistir en una serie de preguntas que van a realizar nuestras estudiantes y que muy amablemente Mónica y Santiago aceptaron nuestra invitación para dialogar con ellas. Así entonces le doy la palabra a Amalia, pero la dinámica es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que Amalia, Valentina y María van a intervenir y Mónica y Santiago pueden contestar la pregunta que quieran contestar o pueden intervenir y responder la misma pregunta. Entonces le doy la palabra a Amalia. Muchas gracias Olga y gracias especialmente a Santiago y a Mónica por aceptar esta invitación que para nosotros es tan importante en memoria de una persona que realmente nos ha inspirado mucho en nuestra trayectoria como feministas y también como futuras abogadas. La primera pregunta que quiero hacer es referente a el rol que tuvo Ruth Bader Ginsburg como litigante. En 1972 ella fundó el proyecto por los derechos de la mujer de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos estadounidenses a través de tres mecanismos principales que son el litigio, el lobby político en cambios legislativos y el activismo político. Y en ese contexto se reconocía a Ruth Bader Ginsburg por seleccionar casos en que las leyes eran inequitativas pero para los hombres. Entonces casos sobre todo tributarios con ayuda de su esposo que era un abogado tributarista. Y mi pregunta se divide entonces en dos. La primera es cómo ayudó este litigio estratégico que usaba Ruth Bader en su lucha por los derechos de las mujeres. Porque al seleccionar casos particulares ella lo que realmente estaba buscando era un cambio a gran escala en esa legislación. Y la segunda parte de la pregunta es por qué consideran ustedes que fue tan importante elegir casos en que las víctimas de esta discriminación fueran los hombres en lugar de las mujeres y cuál pudo haber sido el sentido que ella perseguía al elegir justamente estos sujetos pero en realidad de estar luchando por los derechos de las mujeres. ¿Quieres empezar Moni? Sí, sí, sí. Lo primero es pues muchas gracias Olga, Valentina, María y Amaria por esta invitación. Es un gusto estar acá, compartir este espacio con ustedes, compartir también este espacio con Santiago, con quien trabajé varios años en la Corte Constitucional y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Debo primero también recalcar que el gran experto sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg es Santiago, muchísimo más que yo. bueno, pero pues me encanta estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Entonces, la pregunta sobre el litigio estratégico de Ruth Bader Ginsburg justamente habla acerca de una de sus grandes virtudes. Ruth Bader Ginsburg siempre quería ganar y ella tenía en el centro de sus luchas la igualdad para las mujeres. Y en esa decisión consciente de querer hacer un cambio radical en Estados Unidos, ella tenía muy claro que el camino no podía ser de cualquier forma. Es por ello que ella tomó la decisión de que en sus casos su estrategia era lograr la empatía de alguna forma de los jueces frente a los cuales litigaba y también poco a poco la del público. Yo tuve, por ejemplo, la primera vez que trabajé en la Corte Constitucional en el despacho del magistrado Cepeda, trabajé con Juan Jaramillo. Con Juan Jaramillo tuvimos como muchísimas discusiones sobre los temas del derecho a la igualdad y Juan como que nunca lograba entender cuál era realmente el cuento de por qué estamos, por qué todo parece a igualdad, por qué estábamos siempre tan preocupadas en el despacho al respecto. Muchos años después, cuando él tuvo un cáncer terrible por el cual perdió una de sus piernas, él me llamó y me dijo Mónica, creo que finalmente he entendido cuál es, de dónde sale esta lucha y tratar de representar la vulnerabilidad de las mujeres, cómo debe ser captada por el derecho. Porque por primera vez en mi vida, el que era un hombre altísimo, grande, se veía enfrentado con sentirse vulnerable en el transporte público, en Transmilenio. Entonces, yo creo que un poco lo que Ruth Bader Ginsburg trató de hacer es tratar de poner a los jueces, que eran por supuesto hombres en ese momento, que estuvieran situados, se pudieran sentir identificados. Aparte de eso, yo creo que también concurre una realidad en ese momento y es el hecho de que la igualdad, la desigualdad en las normas legales en Estados Unidos era muy presente, estaba muy presente. Las normas distinguían literalmente entre hombres y mujeres y eso hoy en día sería impensable, pero en los 70s, en los 60s, en ese momento, estaba, era muy clara esa distinción y sin embargo no había una respuesta legal para llamar eso, esto es discriminación. Entonces, yo creo que en ese momento, en ese contexto histórico, lo que Ruth Bader Ginsburg trató de hacer fue lograr empatía, de alguna manera, lograr generar la idea de que la igualdad es una igualdad en las leyes para todos, que el trato que el derecho debería darle a todas las personas es el mismo. Entonces, Santiago, si quieras complementar algo ahí. Sí, Moni. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Olga, a Valentina, a todo el equipo, a Amalia. Creo que, además, es un placer compartir un espacio con Moni, no le puedo decir, Mónica, perdón, objeto conciencia, porque a Moni la conozco desde hace mucho tiempo, como ella hizo y trabajé con ella en la corte, y fue realmente un placer enorme trabajar con ella y, pues, encontrarme con ella acá, me produce mucha felicidad. Y también quiero decir, empezar, digamos, con una nota optimista y quisiera terminar al final también con una nota optimista. Yo creo que no vamos a ver a una sola Ruth Bader Ginsburg, vamos a ver a muchas, gracias a ella y gracias a espacios como este. Entonces, también les agradezco mucho por la oportunidad de abrirnos como un poquito un espacio para hablar de la vida de RPG. Yo solamente complementaría lo que dijo Moni con dos cosas muy particulares. Creo que, digamos, la primera experiencia que tuvo Ruth Bader Ginsburg fue trabajando para un proyecto de derechos internacional. Ella sufrió la discriminación toda su vida desde pequeña y, digamos, yo cuento un poco esa historia en el perfil que escribí en honor a ella en El Espectador, pero desde pequeña ella sufrió la discriminación, luego en la universidad, tanto en Harvard como en Colombia. Y su primer trabajo es un trabajo que la obliga, o bueno, no la obliga, implica que ella tuviera que viajar entre Nueva York y Estocolmo, en Suecia. Cuando ella llega a Suecia, se da cuenta que un país, digamos, occidental, primer mundo, con unos estándares de vida iguales o muy superiores a los de Estados Unidos, las mujeres ocupan un rol central, estamos hablando de los años 50. De hecho, ella cuenta una historia, parte de su trabajo era ir a ver procedimientos judiciales y audiencias de procesos de familia en Suecia. Y ella cuenta que cuando ella llega a la primera audiencia, se da cuenta que la que dirige la audiencia es una jueza. Y para ella eso fue tremendamente revelador. Y dijo, pero ¿por qué en Estados Unidos eso no puede pasar? Cuando ella regresa, yo creo que su forma de combatir esa discriminación estructural fue a través del derecho. Y es también un mensaje optimista de pensar el derecho como una herramienta estratégica de cambio. Entonces, pues ella trabaja con la American Civil Liberties Union, ACLU, una corporación muy grande, una entidad muy grande, una organización muy grande para la defensa de los derechos civiles. Y ella se inspira en otro, digamos, gran juez de la Corte Suprema, que también fue un gran activista, que fue Trump Wood Marshall, que fue el primer magistrado negro que llega a la Corte Suprema en los 60, y que antes de llegar a la Corte, elitivó varios casos contra la segregación racial, incluyendo el caso de Brown versus Board of Education del 54, que fue el caso donde la Corte Suprema declara que la segregación racial en escuelas es inconstitucional, y que marca, digamos, el camino y un avance muy fuerte por los derechos civiles. Entonces, digamos, ella utiliza el litigio a través de su experiencia de vida, o la experiencia de vida de ella es el combustible que le permite, digamos, encontrar en el litigio una forma de emancipación. Y el segundo punto que complementaría con la respuesta muy completa que veo Moni es que ella, yo creo que, al poner casos de hombres, entendió muy claramente quién era su público. ¿Quién era su público? Hombres. Y no cualquier hombre. Bueno, eran hombres blancos, viejos, que era la mayoría del sistema judicial, por no decir todo. Y si ella, digamos, encontraba hombres blancos, digamos, de 40, 50 años, que tuvieran que vivir la discriminación, pues eso era un mensaje muy poderoso para estos jueces, y entender cómo las reglas voluntarias, que no generan, digamos, una resistencia social muy grande, eran un punto de entrada muy estratégico para empezar a construir una jurisprudencia por la igualdad. Yo ahí también quisiera como complementar un poco más lo que dice Santiago, porque me hace pensar que su rol de activista frente a la Corte no fue el único rol que tuvo ella como activista, ¿no es cierto? Y un ejemplo, dos ejemplos increíbles de esto fueron cuando ella era profesora en la Universidad de Rutgers, por ejemplo, se dio cuenta de que la diferencia de pago, a pesar de que para ese momento ya existía la ley sobre igualdad de pago en ese momento en Estados Unidos, ella se da cuenta que los hombres y las mujeres en la universidad, los profesores hombres y mujeres, las mujeres no ganaban lo mismo que los hombres. Y va donde el decano y le dice al decano, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y ella recibe una respuesta muy franca del decano, en el cual él le dice, pero su esposo gana muy bien, ¿cuál es el problema? Necesitamos recortar, tenemos problemas de dinero, tenemos que recortar plata por algún lado, y pues usted está bien, su esposo gana suficiente plata. Y ella inicia una acción de clase en contra de Rutgers, que después gana, para lograr la igualdad de pago entre hombres y mujeres, cosa que eventualmente también replicó cuando fue profesora en Colombia con el programa de pensiones. Entonces, su activismo, digamos, no solamente fue ante la Corte, sino en causas diferentes, ante esa Corte o la Corte Suprema, sino en otro tipo de causas que también la impactaban a ella en su día a día y a otras mujeres. Muchas gracias, Mónica y Santiago, por esas respuestas tan completas. En el orden continúan Valentina y después María con sus preguntas. Gracias, Alicia. Bueno, también darles las gracias a Mónica y a Santiago, realmente es un honor para nosotros contar con ustedes. Digamos que cuando Ruth Bader Ginsburg fue nominada a la Corte Suprema, una de las cuestiones más controversiales fue su crítica a Roe vs. Wade, que no era bien vista, digamos, por algunas feministas. Esa crítica, pues, recaía sobre la motivación de la decisión de que relegaba, digamos, al campo privado de las mujeres, el aborto. Digamos que Ginsburg era, pues, sostenía fuertemente que era una cuestión pública y sobre la igualdad de las mujeres. Y que para que garantizara, digamos, una protección real, pues, tenía que haber una motivación que justificara esa protección. Claro, esa crítica, digamos, que recae sobre la importancia de que la motivación esté sumamente estructurada y sea adecuada en las sentencias para que garanticen esta igualdad entre hombres y mujeres que tanto anhelamos. ¿Fue esta una virtud judicial de Ruth Bader Ginsburg en su actividad como magistrada? ¿Y qué decisión o aclaración de voto, que claro, son sus más famosos pronunciamientos, resaltarían? Santiago, dale tu mano. Vale, bueno, yo creo que la crítica de ella, y esto, digamos, lo he pensado mucho cuando, digamos, por ejemplo, ahora a partir de su muerte, como en retrospectiva, en realidad no fue una crítica. Y ella cuando, ella lo dijo en los 80, ella lo dijo, digamos, perdón, en una conferencia en Colombia, en el 74, un año después de Roe v. Wade, y ahí hay que entender, digamos, el ambiente también, digamos, de ese momento. Porque ella básicamente lo que dice es que hay un problema en la decisión de la corte, y es que la corte encuentra una solución muy débil, y es una solución muy débil porque es una solución judicial. Y ella decía en esa conferencia en Colombia que ella creía que la manera de expandir y proteger este derecho y volverlo a una cuestión pública era que fuera asumido como una legislación en cada estado, y una legislación amplia y, digamos, que garantizara el acceso a un aborto legal y seguro. O sea, ella nunca estuvo en desacuerdo con la decisión de la corte. Estuvo de acuerdo con el mecanismo de protección que encontró el juez en Roe v. Wade, porque además ella decía que al incluirlo, digamos, en la cláusula de intimidad de la Constitución, era una solución muy frágil porque podía ser, digamos, revocada por otra corte, por otro, perdón, por una corte en el futuro, por cambiar el precedente o por el legislador. Y ahí, digamos, tiene que ver un poco más, yo creo, que con una crítica con el carácter contramayoritario de las cortes y con la debilidad de los precedentes en cuestiones tan polémicas, por lo menos cuestiones en polémicas políticas, digamos. Y ahí entonces yo creo que ella, su crítica iba más dirigida a la debilidad de la decisión y al miedo que se tenía en ese momento de que Roe v. Wade fuera revocado muy rápido o por una acción muy rápida del legislador o por la Corte Suprema en unos años anteriores. Ella cambió esa decisión, por supuesto, ella como magistrada de la Corte defendió a Roe v. Wade de una manera muy radical. Y me salto, digamos, a la segunda parte de la pregunta, Valentina. Yo comenzaría por recomendarles, bueno, Virginia, el caso de la USA vs Virginia es maravilloso, es una sentencia, además, escrita de una manera bellísima donde ella dice que la política de admisión es del Instituto Militar de Virginia que por 180 años solo había admitido a hombres que era inconstitucional y un año después de esa decisión las primeras cadenas de decidieron a intentar al Instituto. Pero antes de recomendarles, es que hay muchos, pero antes de, cuando a mí me mandó, cuando Olga a mí me mandó la pregunta, yo realmente que me dormí tarde a noche pensando, me desvelé un poquito pensando en la lista, pero antes de recomendarles un salvamento, que son muchos, además de esta decisión de Virginia, les recomiendo la intervención que ella hizo en el caso Juno, que es del periodo pasado, fue una de las últimas intervenciones que ella hizo, están en, se consigue fácil, porque además fue el momento cuando por la pandemia la Corte hace sus audiencias por teléfono, de manera en vivo, y Juno es un caso que tiene que ver con una ley en Luisiana que básicamente estaba dirigida a reducir al máximo el acceso a un aborto seguro de las mujeres, porque creaba un requisito para los médicos que solo un médico en todo el Estado tenía, y claramente eso era el típico de la legislación de los grupos conservadores que buscan es a través de la regulación extrema reducir al mínimo el acceso a un aborto legal seguro oportuno, y la intervención de ella en ese caso Juno, esa decisión, la Corte tumba la decisión de la ley del Estado de Luisiana, pero esa decisión la escribe el juez Breyer, pero la intervención de ella en esa audiencia es fundamental, las preguntas que ella hace, pueden, describen muy bien la posición que ella tiene, que tenía, digamos, después con Roe versus Wade, pero no quiero, digamos, monopolizar la palabra, solo diría que también les recomiendo dos salvajes muy importantes, el de Hobby Lobby, que fue este caso atroz de la Corte, donde reconoce que las corporaciones tienen religión y que por eso pueden no ofrecer, las que tienen una religión católica, corporaciones pueden no ofrecer métodos anticonceptivos dentro de los planes de salud de sus empleadas, y el de Shelby County, que es otra decisión tenaz de la Corte Suprema, que tumba un pedazo de la ley de derechos civiles de los 60, que garantiza la no discriminación para ejercer el voto para las comunidades negras de los Estados Unidos, y ahí hay una frase lindísima de RBG en ese Shelby County, por eso me gusta mucho, porque refleja también una virtud judicial de RBG, y era la claridad en la forma en que ella escribía, y la claridad en las ideas, que para mí es una virtud muy importante, no solo judicial, sino en la vida, pero al ser juez es muy importante, y ella dice que lo que hizo la Corte fue básicamente botar un paraguas en medio de una tormenta, solo porque la Corte nos estaba mojando. Es básicamente una crítica al privilegio, y una crítica a la falta de empatía por el privilegio. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta sobre Roe v. Wade, yo coincido con Santiago, y yo creo que una de las características de Ruth Bader Ginsburg era su prudencia, y su idea de que el cambio tenía que ser siempre gradual. Esta idea iba muy de la mano con el hecho de que ella sentía que las decisiones de las Cortes debían unir a las personas, y que tenía que tener un respaldo y legitimidad a las decisiones que estaban siendo adoptadas desde una minoría, con todos los debates que hay en Estados Unidos acerca del rol de las Cortes y el rol del Congreso en relación con las cosas que están decidiendo. Pero yo sí creo que fundamentalmente para ella, en su honestidad, digamos, judicial y como ella veía la Constitución, ella veía que el tema del aborto era un tema de igualdad, porque más allá que de libertades, porque al situar en Roe v. Wade privacidad, se está hablando de autonomía y de libertades, básicamente. Y Ruth Bader Ginsburg creía, más allá de la libertad, en la igualdad. Entonces, para ella, para yo poder tener libertad, tengo que tener igualdad. Ella veía primero la igualdad, más que libertad y después igualdad. Entonces, yo sí creo que su misión sobre los derechos reproductivos, y particularmente sobre el derecho al aborto, estaba ligada a la idea de que las mujeres no podían tener una vida en condiciones iguales a las demás personas si no tenían acceso a este derecho. Pero también coincidió con Santiago que su posición, su segunda posición al respecto de esto, era que el hecho de haber situado la decisión en la privacidad la hacía una decisión débil. Para ella hubiera sido muchísimo más difícil atacar estas decisiones, como han sido atacadas con la legislación que ha estado en Estados Unidos, que se ha dado en Estados Unidos en los últimos 30 años, si hubiera estado anclada en la cláusula de igualdad. Entonces, yo creo que había como una crítica muy honesta, que inclusive, en razón a la conferencia que Santiago nos menciona, las feministas, cuando ella fue nominada a la corte en el 93 por Clinton, estaban nerviosas. Ellas no sabían, bueno, ¿será que ella sí va a proteger Roe v. Wade o no lo va a proteger? Entonces, yo creo que eran como varios temas, un tema de característica de ella, de creer que el cambio debía ser gradual, y por eso ella, su estrategia de litigio siempre fue, poquito a poco vamos subiendo y vamos cambiando, la idea de que la decisión había sido muy radical, y que por eso estaba generando, como tirando el péndulo de un lado, y eso podía devolverse de otra manera, con muchísima fuerza, y también su idea de que realmente la base para el derecho era realmente la igualdad. Y respecto a las decisiones, son muchas las decisiones que son maravillosas de ella, yo sí creo que sus decisiones más bonitas son sus salvamentos de voto, porque yo creo que Ruth Bader Ginsburg encuentra una voz en el licenso, era su manera de ejercer una protesta y de encapsular también la voz de la igualdad y de la gente en la calle mucho más liberal de las cortes que le tocó, sobre todo la última corte, y a mí también el caso de Hobby Lobby, el licenso en el caso de Hobby Lobby me parece espectacular, porque como explicaba Santiago, es un caso donde está hablando de libertades, y de si las corporaciones tienen o no este derecho a la religión, pero se mete de frente por primera vez, realmente en este tema de la libertad religiosa, que es tan candente en Estados Unidos, respecto a las libertades individuales, hasta donde la libertad religiosa puede imponer límites en el ejercicio de las libertades individuales, que también se ata con el hecho de que la salud en Estados Unidos esté ligada a las corporaciones, finalmente al cubrimiento en salud que tienen, a lo que yo puedo optar en el ejercicio de mi derecho a la salud, está sujeto por lo que está cubierto, que es lo que cubre mi empleador, entonces su salvamento de voto ahí es espectacular, hablando sobre las libertades de las mujeres, y tampoco dejaría de lado un caso que Santiago no mencionó, y es el de Gugier, en donde su licenso es absolutamente espectacular, y es un caso sobre discriminación, en donde se determina que una mujer que había sido discriminada en el pago también, respecto de los hombres, solamente le iban a pagar los últimos 180 días de cuando trabajó, por el tema de cuando expiran el derecho, y para ella la discriminación realmente comienza en el momento que yo me doy cuenta que estoy siendo discriminada, y eso tiene una historia preciosa, en la cual ella ve cómo ella en su salvamento de voto llama al Congreso a decirle, aquí la Corte se equivocó, ustedes tienen que optar, y la primera legislación que firma Obama es justamente la norma que cambia eso, y acoge su disenso, entonces ese disenso, ese salvamento de voto es realmente lindísimo, porque es como el círculo que termina o que da cuenta de su protesta, de su disenso, del rol también que tienen los salvamentos de voto en el discurso, en construir las nuevas ideas, en la constitución viviente, en cómo se vive una constitución, y cómo puede ir cambiando con el tiempo, inclusive en Estados Unidos, cuando una Corte que tiene tantos años y tanta jurisprudencia, a la que se tiene que respetar. Muchas gracias, en este momento vamos a dar un giro hacia Colombia, y la pregunta de María yo creo que nos va a situar en una, también en una discusión muy pertinente para nuestro contexto, María. Hola, de nuevo reiterar el agradecimiento, pues primero a todos los que están acá conectados, y a Mónica y a Santiago por acompañarnos. Esta pregunta en realidad, a mí me causa mucha curiosidad, porque pues hay una anécdota muy famosa de RBG, que probablemente todos conozcamos, y es que cuando a ella le preguntan, ¿cuándo van a ser suficientes mujeres en la Corte? Ella respondió, cuando sean nueve. Entonces, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan, de ese techo de cristal que hay para las mujeres en la rama judicial, y qué opinan de este fenómeno en Colombia. Muy bonito. Primero, ¿qué has luchado por romper el techo de cristal en la rama? Pues yo creo que, primero lo que RBG hace con esa posición, diciendo solo cuando haya nueve, realmente es performativo, como ella es, digamos, un intento para ella de causar choque, y de que la gente se dé cuenta, re-evalúe los estereotipos que se tienen. Entonces, si estamos acostumbrados a ver nueve hombres, ¿por qué nos parecería tan raro ver nueve mujeres? Y una forma de ella decir, nada de esto es suficiente. Yo ahí también tendría una crítica, respecto de esa noción, a Ruth Bader Ginsburg, en la cual, hay que también reconocer que ella fue una feminista liberal, y eso generó muchísimo disenso en la academia, y por el paso del tiempo en el que ella estuvo, en la medida en que ella no asumió tampoco las luchas, por ejemplo, interseccionales, y las diferencias de raza, de género, tan claramente como sí asumió la idea de la igualdad de las mujeres. Entonces, yo creo que hay como un asunto performativo, pero ella hubiera podido también ser nueve mujeres trans, o nueve mujeres negras trans, hay como muchos matices sobre eso. Y sobre el techo de cristal, yo creo que es una, es claro que la igualdad es una batalla que sigue pendiente, que si bien se han dado una cantidad de avances que hoy en día son absolutamente incuestionables, como el ejercicio de derechos políticos, el acceso a la educación, los espacios políticos en su mayoría, y en altos lugares, siguen siendo llenados por hombres. Y eso tiene muchísimas causas. Existe, para mí, una de ellas sigue siendo que las cargas de la reproducción siguen estando en las mujeres. ¿Por qué no hay, por ejemplo, políticas de igualdad en el ejercicio de la licencia de maternidad, de paternidad, donde los roles se vayan cambiando? Entonces, si las mujeres tienen que seguir asumiendo las mismas cargas que siempre han asumido, es muy difícil que lleguen a unos cargos en los cuales se exige tanto de ellas, y se les pone la decisión de tener que abandonar otros roles que no quieren abandonar, y que no tendrían por qué abandonar. Entonces, yo creo que hay como una mezcla entre una insuficiencia de la sociedad de generar una igualdad estructural que realmente dé cuenta de formas en las cuales las mujeres puedan estar en esos lugares, pero también una desigualdad en el control político. Porque para llegar a los altos cargos en la rama judicial hay que pasar por una nominación de otras ramas y hay que pasar por el Congreso. Y esos espacios también están dominados en su mayoría por hombres y no tienen en general tan claro, aunque hoy en día muchísimo más, no tienen esa agenda tan presente de esto tiene que cambiar a pesar de existir una ley de cuotas en Colombia. Yo complementaría lo que dice Moni. Estoy bastante de acuerdo, ella creo que buscaba en esa frase un efecto performativo y un efecto de perturbación. Esa frase ella la dice en el 2015, en un evento en la Universidad de Georgetown, donde se estaba hablando de igualdad en la justicia, de acceso a las mujeres en la justicia. Ella empieza esa conferencia hablando de su experiencia en la facultad de Derecho y todos los obstáculos y todos los techos de cristal que tuvo que ir rompiendo poco a poco. En ese contexto es cuando le hacen la pregunta y el resto de la frase, como lo explica muy bien Moni, termina, digamos, la traducción más o menos libre, después de decir cuando sean nueve, el resto de la frase de ella es porque cuando siempre ha habido nueve hombres nadie se ha preguntado si eso está bien o mal. Entonces, como dice Moni, tenía un efecto performativo muy interesante. Aunque yo tengo una interpretación también, y esta es una interpretación de mi propia cosecha, yo creo que también era un llamado por el momento en que ella la dijo, en el año 2015, en ese momento Obama había nominado dos juezas a la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, que es fantástica también, y Elena Keegan. En ese momento yo creo que RPG también estaba pensando en un llamado a pensar en una corte con una mayoría de mujeres, con cinco o seis mujeres. Y yo creo que ese es un llamado y lo pego un poco con la segunda parte del Techo de Cristal. Yo creo que coincido con Moni en que es un tema de voluntad política. Y esto también se lo oía a una egresada fantástica de Bafit, que es Maya Ceballos, en un evento también en Bafit hace un par de semanas sobre mujeres y justicia. Y ella decía, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Al final es un tema de voluntad política. ¿Cómo vamos a romper el techo de Cristal con voluntad política? Hay que hacerse una pregunta detrás. Es cómo construir esa voluntad política con organización y compresión. elegiendo a personas que tengan esa voluntad política, presionando a los stakeholders y a los dirigidos makers para que tengan esa voluntad política. Y les pongo un ejemplo real de hace poco. Hasta hace dos meses, el presidente Duque y el Senado de la República tenían la oportunidad de construir por primera vez en la historia una corte constitucional con cinco mujeres. Es decir, con una mayoría de mujeres en la corte. Y eso no fue posible porque eligieron a un hombre y pues no conocemos la terna de Duque, pero aunque elijan a una mujer, solo va a haber cuatro mujeres. No digo solo, es muy importante que haya cuatro mujeres en la corte, pero no vamos a poder tener, por lo menos en este momento, la oportunidad de ver una corte con cinco mujeres. Y es un ejemplo concreto de voluntad política. Si los stakeholders hubieran decidido, ¿sabe qué? Es un mensaje muy importante para la igualdad y para la reivindicación y romper un techo de cristal y tener una corte constitucional con cinco mujeres. Se hubiera logrado. Y esa voluntad política se construye con organización y presión. La JEP, por ejemplo, es la única corte en Colombia que en la mayoría de su composición tiene mujeres. La mayoría de los magistrados de la JEP son mujeres. En parte, no digo que solo por eso, pero en parte eso se debe porque en el acuerdo de paz explícitamente quedó un mandato al comité de selección de la JEP a la que incorporara un criterio de diversidad de género dentro de la composición de la JEP. Claro, ahí obviamente el comité, yo creo que tuvo la voluntad política de leer ese mandato de diversidad de una manera muy amplia y creo que es un mensaje importante, muy importante que la JEP en su mayoría tenga magistrados o la compañía de la mayoría de su conformación. Pero al final, yo creo que las dos ideas, tanto el mensaje de RBG de que sean nueve y el techo de cristal se conectan en la construcción de voluntad política. Porque en el 2015, en ese contexto, RBG estaba reivindicando la voluntad política del presidente Obama de nominar a dos mujeres. Ellos tenían una relación muy cercana y yo creo que también era un reconocimiento implícito a la voluntad política que tuvo Obama en ese momento para ese momento porque ya había nominado a Sotomayor y a Keegan de nominar a dos mujeres a la corte. Ahora, viene otro tema y yo sé que esta es otra pregunta muy interesante del final y es ¿pueden ser mujeres conservadoras? ¿Pueden ser mujeres también que tengan unos pensamientos de jurisprudenciales minimalistas como Nico y Barrio? Pues eso es válido también dentro de la diversidad. Me encantaría tener nueve RBGs pero yo creo que la diversidad también es importante en ese reconocer esa diversidad también ideológica y de posiciones jurisprudenciales minimalistas y respectivas y originalistas. Es importante, son las reglas del juego. Acá continuamos entonces con nuestra segunda ronda de preguntas iniciando de nuevo Amalia, continúa Valentina y finalmente María con la pregunta de cierre. Amalia. Pues realmente mi pregunta creo que ya la han contestado en parte entonces voy a intentar cambiarlo un poquito. Como Mónica nos dijo en 1993 Ruth Bader Ginsburg empieza a ejercer como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos y ese cargo lo tuvo hasta el 18 de septiembre que todos lamentamos su muerte. Y desde el punto de vista judicial ella se le conoce no solamente por su ideología y por el tipo de decisiones que tomaba sino también por su perseverancia en la defensa de los derechos por su actitud determinada que incluso el título de este evento lo puede decir que ella no decía pues traduciéndolo como decía Santiago de manera libre como respetuosamente muestro mi inconformidad sino que directamente decía estoy en desacuerdo que eso en la Corte de Estados Unidos siempre marcó como que generaba un poco de escosor mi pregunta inicial estaba relacionada a las virtudes judiciales que ustedes piensan que RBG tenía ya han mencionado algunas la claridad la prudencia me parecen muy importantes quisiera saber si hay algunas otras virtudes que ustedes resaltarían y como en el contexto colombiano en que la administración de justicia está tan deslegitimada y que conflictos y escándalos como lo que pasó relativamente reciente con el cartel de la toga de qué manera esas virtudes judiciales que podemos sacar o que podemos aprender de RBG podrían servirnos para este contexto tan complejo y una segunda pregunta sería de qué manera haber sufrido las desigualdades de género de primera mano como Santiago nos decía que ella vivió desde su infancia hasta el día de su muerte de qué manera eso pudo haberle ayudado a ella en el desarrollo y en el cultivo de estas virtudes yo 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 empezaría si quieres Moni diciendo yo creo que resumir las virtudes judiciales de RBG es un poco atrevido de mi parte pero trataría rescatar otras tres además de las que ya he mencionado yo creo que RBG entendió la virtud no solo del disenso sino del respeto en la diferencia y eso tiene que ver un poco y eso vamos a hablar un poco más adelante con su relación con con Escalía también con Sandra Day O'Connor y con el juez Bork que ahorita les cuento un poquito la historia del juez Bork otra virtud yo creo que es la la virtud de la imaginación y es que a través sobre todo de sus disensos RBG nos invita a imaginarnos un mundo mejor su mejor testimonio son sus disensos hacia dónde podemos hacia qué tipo de sociedad podemos ser y qué tipo de sociedad podemos imaginar y eso tiene que ver también con virtudes judiciales muy importantes de jueces colombianos como Ciro Angarita o Carlos Gaviria por ejemplo y también una tercera virtud yo creo que es la virtud de la yo ya yo ya lo mencioné pero pero insisto mucho en eso la virtud yo creo que la la virtud de no sé cómo nombrarlo no se me ocurre en este momento un concepto que lo resuma a todo pero tiene que ver un poquito con todas estas cosas que tengo acá en honor a ella tengo otras más pero nunca había como que quedara pareciera desorganizado mi sala y el la virtud de la la virtud de trascender y convertirse en un icono pop y la virtud de la inspiración diría yo y es que ella sobre todo con todo y ella no se convirtió en este icono pop cuando entró en el 93 a la corte fue casi los últimos años de su vida realmente esto empezó sobre todo en la segunda década de este siglo y al trascender al trascender digamos de esa manera y a ella nunca le molestó eso de hecho ella siempre asumía con felicidad y asumía con mucho entusiasmo que le dijera Notorious RPG y que Notorious RPG fuera un juego de palabras de un rapero que se llama de Notorious B.I.G. y a ella le parecía fabuloso eso y decía cuando le preguntaban que se sentía que su digamos nombre fue un juego de palabras que inspiraban un rapero y ella decía que le encantaba porque Notorious B.I.G. era de Brooklyn como ella y entonces eran Brooklyn Native y eso ella lo asumía con mucha naturalidad y lo lo abrazó con mucho entusiasmo al convertirse en un icono pop yo creo que trascendió las facultades de derecho ese mundo tan opaco de los jueces constitucionales que muchas veces solo lo conocemos los abogados y las abogadas yo creo que es una virtud maravillosa porque se convirtió en una inspiración no solo para los abogados y las abogadas ahorita viene Halloween yo estoy seguro y eso ha pasado en otros Halloween los disfraces de RPG aparecen en todas partes y eso a mí me encanta porque muestra cómo ella trascendió el derecho y se convirtió en un icono pop yo creo que como decía Santiago al principio hay muchas RPGs hay muchas Ruth Bader Ginsburg en distintos momentos de su vida y es lógico que sea así porque además fue jueza hay inclusive varias RPGs cuando fue jueza porque estuvo casi 30 años en la corte lo cual es eso es inimaginable para nosotros acá que hay unos periodos relativamente extensos para quien los lleva cortos para otros que podría parecer 8 años muy corto yo creo que primero su primera virtud como litigante yo diría que fue la tenacidad el poder perseverar y continuar todas sus luchas desde el litigio cuestionando y sin tener miedo de decir bueno me voy a enfrentar a la corte suprema justicia voy a poner estas preguntas en frente generando la arquitectura de lo que es la jurisprudencia sobre la igualdad para las mujeres en Estados Unidos entonces yo creo que esa tenacidad y también inclusive cuestionar a su empleador o sea cuando uno es uno es empleador en una universidad decir bueno pues me voy a ir y voy a demandar a la universidad y poder sobrevivir ese conflicto y generar ese conflicto con resultados positivos y que al final la echaran o quedara en una mala posición pues yo creo que también es de admirar esa valentía de ella de decir voy a demandar a mi empleador en relación con su vida yo creo que el hecho de haber sufrido esas desigualdades que ella sufrió le generaron empatía entonces yo creo que una de sus grandes virtudes es la empatía en la forma como escribía al tratar también de escribir para la gente no solamente para abogados sino también para las personas que eran los demandantes y poder verse en otras situaciones y yo también hablaría de su rigor una su gran ficha en la vida fue fue realmente ser excelente en lo que ella hacía y lo que ella encontraba es a pesar de yo graduarme de primera en Colombia a pasar de graduarme de primera en Cornelia a pesar de graduarme de todos estos logros salgo a la calle y no puedo encontrar trabajo porque no en la Corte Suprema de Justicia no me van a dar una posición para estar ahí como auxiliar judicial después tampoco en las firmas de abogados tampoco me quieren dar una posición porque estoy embarazada porque ya tengo un hijo o sea ante todas estas dificultades yo creo que ella interiorizó lo que significaba el rigor pero también entendió que eso no era suficiente y su paso por la academia que no fue menor ahí también yo creo que ese rigor la ayudó a ella a situarle y a lograr ser una de las de las primeras mujeres con con una posición de profesora permanente tanto en Dutgers como en Colombia y después también dando clases en Harvard entonces yo creo que yo creo que hay como muchas virtudes y la última de ellas yo creo que ya en una etapa pues a sus 80 años fue pues la virtud de la disidencia de mantenerse en esa disidencia y en esa perseverancia y sin y es raro por ejemplo que las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos sean largas su disenso en Hobby Lobby tiene 35 páginas entonces eso es una cosa impensable en Estados Unidos yo creo que ya estaba en un punto de decir yo quiero de tratar de dejar dichas muchísimas cosas para poder imaginarse en el futuro o lo que podría llegar a ser el futuro con este poder de la protesta y del licencio y sobre la otra pregunta quisiste respecto a cómo podemos pensar eso para Colombia yo creo que los mecanismos de elección de los jueces en Colombia tienen que llegar a un punto en que sean mucho más visibles para mí la última el último intento que hizo el Consejo de Estado cuando nominó al último magistrado realmente fue bueno en tratar de hacer muchísimo más transparente el proceso de recibir hojas de vida de hacer de poner de tratar de lograr mecanismos que fueran muchísimo más equitativos y no se tratara solamente de el candidato magistrado que tenga el contacto con no sé quién para que pueda llegar a una cita sino realmente le dio una audiencia a todos los candidatos para que fueran escuchados las presentaciones estaban disponibles para que las personas las pudieran ver por YouTube y esa elección en ese sentido yo creo que la transparencia y generar unos mecanismos muchísimo más rigurosos o por lo menos que la gente pueda también participar de esto yo creo que son muy importantes para generar también legitimidad en las cortes hay una cosa del rigor que quiero agregar como una anécdota que muestro también el rigor de ella como regla de vida no solo en su carrera en su rol de jueza o profesora en Estados Unidos cosa que me parece del carajo los jueces de la corte suprema pueden casar a la gente digamos Bonnie y yo trabajamos para Gloria Ortiz a mí me hubiera encantado que Gloria Ortiz me hubiera casado a mí pero digamos en Estados Unidos es normal pues es usual obviamente hay que tener una proximidad con el juez pero hubo momentos donde a gente que trabajó con ella o amigos y ella siempre les pedía de hecho ella ofició una de las fue la primera jueza que ofició un matrimonio igualitario en Estados Unidos en el caso Overfell y ella le pedía siempre a los novios o a las novias que mandaran sus votos lo que iban a decir con anticipación y siempre eran muy famosos y ustedes pueden ver fotos sobre todo ahora que después de su muerte salieron muchos alentos sobre eso ella malo correcía los errores de ortografía o los errores de los votos e incluso sugería como adiciones para que fueran más amorosos o más genuinos los votos matrimoniales un ejemplo digamos de la rigurosidad de ella tan escenarios tan privados y tan íntimos ella tenía una rigurosidad era una regla de vida para ella y si ojalá los magistrados de la corte puedan alcanzar bueno no todos pero no quiero meterme en problemas fantástico pues yo tengo la tediosa labor de administrar el tiempo nos quedan ocho minutos y dos preguntas entonces bueno estaré atenta a eso continúa Valentina y finalmente María bueno digamos que en la línea de lo que mencionaba Santiago ahora de que RBG se había convertido en un ícono digamos feminista un ícono digamos que empiezan a surgir como preocupaciones por su vida como fuera del campo jurídico entonces claro es este gusto por la ópera que empieza como a cobrar relevancia y es una de las cuestiones que a mí personalmente más me llama la atención de su vida personal y digamos que Derek Wang compuso una ópera inspirada pues no solamente en RPG sino en su amistad y en su contraposición digamos ideológica con Escalía quisiera que nos contaran de pronto un poquito sobre ella su gusto por el arte y su amistad con Escalía y de pronto un poco sobre la ópera que claro refleja muy bien la posición de ambos y cómo se enfrentaban digamos en la corte pero eran supremamente amigos yo sé la respuesta a esta pregunta Santiago y así dejamos tiempo para la última bueno rápido para respetar el tiempo porque además haciendo honor a RPG y los abogados tenemos que hablar claro y corto a RPG pues toda la vida le gustó la ópera desde pequeña sobre todo por la influencia de su madre y en Escalía encontró una persona que compartía ese amor por la ópera ellos incluso les recomiendo mirar en YouTube están los videos ellos incluso fueron parte de muchas presentaciones de ópera perdón no soy experto en ópera entonces no sé si hiciste presentación en ópera pero ella fue parte de varias como protagonista de óperas Wagner Mozart eran los dos compositores que más le gustaban a ella y a Escalía y Derek Wong creo que simplemente para tratar de condensar un poco el amor de la ópera de RPG y Escalía y RPG lo dijo en una entrevista que se volvió de hecho acá lo tengo les voy a les recomiendo mucho si quieren empezar a leer sobre la vida de RPG este es un libro que hace Jeffrey Rosen que salió el año pasado iba a hacer una entrevista para un periódico y terminó convirtiéndose un libro por la expresión de la entrevista es un libro muy lindo muy rápido y muy fácil por la claridad de las respuestas de RPG ella cuenta que lo que más le gustaba de la ópera de Derek Wong es que logró condensar dos cosas su amor por la ópera pero también su amor por la constitución que fue algo que lo unió con Escalía muchísimo y digamos creo que eso hace parte también de algo muy bonito no solo en la vida de RPG sino como mensaje y es que los jueces son seres humanos los jueces digamos no son seres míticos impolutos tienen gustos tienen momentos malos tienen preferencias y que en esos gustos y en esas preferencias uno puede convivir con la diferencia y eso fue el ejemplo perfecto con Escalía pero pues lo dejo ahí porque creo que nos quedan seis minutos Sí, yo también yo ahí no tengo mucho más que añadir ¿para qué? para que podamos seguir con la siguiente pregunta María Bueno entonces la última pregunta Santiago ya había hecho una mini introducción ahora y precisamente se refiere a cuando hablamos de que pues RPG fue una mujer que luchó pues prácticamente toda su vida por alcanzar un montón de cosas y adicionar a eso pues ella tuvo que lidiar con su enfermedad con la enfermedad de su esposo no fue una persona que tuvo pues mucha facilidad en su vida y sin embargo siempre luchó pues por los derechos de las mujeres entonces quisiera preguntarles a ustedes si creen que si en efecto se escoge Amy, Connie, Barrett esos derechos ¿qué? ¿qué pasa? ¿están en riesgo o qué opinan ustedes? Pues yo ahí voy a yo creo que el ideal realmente es que si se escoge un juez o una jueza conservador o conservadora debería respetar el precedente ese es el principio de los jueces conservadores es el respeto por el precedente entonces yo también creo que no sé si Amy Barrett que yo creo que está más que confirmada vaya realmente a respetar ese precedente entonces yo creo que esa sería como la gran pregunta yo no creo que todos los derechos de las mujeres están en peligro sino que justamente la politización del derecho al aborto en Estados Unidos como uno de estos bastiones del republicanismo y como en contra del derecho al aborto como ha dividido mucho a la sociedad entonces yo creo que la respuesta evidente respecto a los derechos de las mujeres en la corte de Estados Unidos sería decir si a la jueza Barrett la escogen que es lo más probable puede existir una reversa de Roe v. Wade yo creería que si ella es tan conservadora como dice ser debería respetar el precedente no debería poder ir en contra de más de 30 años de jurisprudencia pero no sabemos si eso vaya a suceder y respecto a otros derechos como a la igualdad de pago yo creo que son cosas que están tan consolidadas que sería muy muy difícil que tuvieran una reversa no obstante sería una corte que quedaría 6-3 y eso está generando en Estados Unidos unos debates sobre el diseño institucional de la corte más allá de Biden está diciendo en este momento que muy probablemente quisiera ampliar el número de jueces de la corte para diluir el poder de los conservadores hay otras propuestas que dicen que se debería tener mayorías calificadas en los votos yo lo que creo que hay la reflexión que hay que hacer más allá de la politización del juez de Obama el juez de Trump el juez del conservador o el republicano o el juez del demócrita o liberal es realmente pensar cuál es el rol de la corte y que no se desdibuje esta idea que el rol de la corte al final es el que controla a la rama legislativa y eso es lo que se puede perder en un momento si estas propuestas de diseño institucional no se piensan de una manera adecuada y es cuando deja la corte suprema de justicia de ser el control de la rama legislativa y de de la idea del respeto por las minorías yo agregaría rápido dos cosas yo creo que una es ya magistrada o sea Amy Coney Barrett va a ser magistrada a menos que no sé una invasión zombie llegue a Washington y tengan que suspender las audiencias pero no va a pasar Amy Coney Barrett antes del 3 de noviembre va a ser magistrada yo creo que hay dos formas de verlo la primera es una forma pesimista y la segunda es una forma optimista y por eso yo decía que al principio quería terminar y comenzar con la forma optimista la pesimista es un poco y eso ya lo dijo Erin Carmon Erin Carmon es una de las coautoras del libro de Notorious Arby Keane que fue la que creó es un libro también muy chévere que les recomiendo si no lo han visto o las personas que lo quieran ver ella dice que Amy Coney Barrett pudo llegar a la corte suprema porque pasó por todas las puertas que abrió Arby Keane y ahora en la corte suprema va a cerrar cada una de esas puertas esa es una forma de verlo hay otra forma y que yo encuentro muchas razones y a veces me inclino dependiendo del día sobre todo después de ver las audiencias de confirmación de Amy Coney Barrett estos cuatro días que pasaron me inclino por pensar eso pero también pienso otra cosa y es que estos jueces conservadores originalistas desafortunadamente no hay tiempo para hablar del originalismo pero estos jueces originalistas respetan como dice Moni mucho el precedente y la institucionalidad de la corte es decir que la corte les preocupa mucho que la corte se vea como una corte partidista como una corte sesgada y el mejor ejemplo es el chief justice el presidente de la corte el juez Robert que es un juez que nominó Bush con todas las credenciales conservadoras igual que las credenciales conservadoras de Amy Coney Barrett que hay que decirlo pues es una persona con una formación profesional y académica impecable también pero que por ejemplo en casos determinantes sobre todo en la era Trump o por ejemplo en los ataques republicanos a Obamacare el voto que salvó Obamacare no fue el voto de Arby Gidi no fue el voto de Sotomayor no fue el voto de Keegan no fue el voto de Price que son los magistrados progresistas de esa corte fue el voto de Robert y Robert se ha convertido digamos en una figura no solo digamos muy importante por ser el presidente de la corte sino por su apuesta por la institucionalidad y en la optimista es creer que una jueza como Amy Coney Barrett le va a apostar a esa institucionalidad y como dijo Arby Gidi el año pasado cuando le preguntaron por el futuro citando un poema de Alexander Popó que ella decía Hope Springs Eternal o yo lo traduzco como la esperanza brota bien pues la esperanza brota bien hay que pensar que el legado de Arby Gidi no va a depender de Amy Coney Barrett sino va a depender de muchas personas como ustedes que están hablando de Arby Gidi un viernes al mediodía entonces pues yo creo que con ese mensaje termino bueno yo creo que ya se nos sacó el tiempo efectivamente yo quisiera agradecer especialmente a Mónica y a Santiago por estar conectados con nosotras un viernes al mediodía este es un bello homenaje para Arby Gidi y agradezco también a María Valentina y a María que son esas semillas de la escuela de derecho que se interesan por estos temas y de nuevo muchísimas gracias a todos gracias gracias Gracias.